Fulgida luna del bestereo Raúga la inmenza de tanta luz A la insensible que tanto quiero Lleva al tierno mensaje tú Ella es trigueña de negros ojos Detalle esbelto de breve piel De blancos dientes y labios rojos La más hermosa perigueña es Buscala y dile que di un momento Desde que el amor no se paró No se me aparta del pensamiento Ni se me borra del corazón Fulgida luna del bestereo Dile a mi amada cuánto sufrí Que no me olvide porque me muero Que no me perdó Si no me perdí No me perdí No me perdí No me perdí